El Perú era conocido como un ejemplo de mala gestión macroeconómica y de crisis económicas y sociales generalizadas. Todavía estábamos sufriendo el costo acumulado del mal manejo económico que había tenido la economía peruana en los 70 y sobre todo que se agudizó en la segunda mitad de los 80. Había además una inflación brutal. La inflación de dos años de ahora era la inflación de una semana de entonces. El dato de informalidad de referencia de antes del desastre es 25% de la economía, ahora es 60% de la economía más o menos. Y el dato de pobreza vigente es 20, pero vinimos de 55. En el Perú nunca había habido ese tipo de pobreza, nunca había habido ese tipo de informalidad. El primer número de gestión sale el 25 de septiembre de 1990, después de que el ministro de Economía de entonces, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciara un drástico plan de estabilización conocido como el Fugishoc. La latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. La gestión aparece que casi al mes del Fugishoc, ¿no? Entonces todavía la economía peruana estaba, no diría que era un enfermo terminal, pero estaba en unidad de cuidados intensivos. Saber qué iba a pasar con el tipo de cambio, con el precio de los productos esenciales, con las finanzas públicas y todo era esencial para poder manejarte un contexto muy complicado. Muy poca gente o nadie sabía, sin ser cierta, si eso iba a detener el proceso inflacionario alto y sostenido que enfrentaba la economía peruana en aquel tiempo. Inclusive las propias frases del entonces ministro Hurtado Miller cuando termina su mensaje al país, que Dios nos ayude. Generó mucha incertidumbre porque el día siguiente del paquetazo del Fugishoc, la gente estaba desorientada en la calle porque no sabía realmente cuáles eran los precios de ciertos productos básicos, digamos. Eran cosas que se debían hacer porque era un país sin reservas. El tema fundamental era cómo diseñar ese shock y ver la manera en que tuviera los resultados deseados respecto principalmente al control de la inflación. El precio creo que es de la electricidad, subió 32 veces en un mes. El precio de la mayor parte de cosas subió 8 o 10 veces. El precio de todo en promedio subió 4 veces. O sea, si en enero, si en julio algo costaba 1, en agosto costaba 4. Y tu sueldo no se cuadruplicó, digamos. O sea, terminaste de hacer más pobre a la gente. Pero consiguen con eso reducir la presión inflacionaria. Cierran los bancos de fomento que le han prestado al agro, a la minería, a la industria, despilfarrando recursos, prestándose a las personas vinculadas, no recuperando. Esa es la causa principal de la emisión. Pasan la ley orgánica del BCR, cambian la constitución. Después en el 93 el BCR solo ve precios y no puede prestarle al Estado. Y es mucho más autónomo de lo que jamás había sido. Entonces la inflación empieza a reducirse. La única alternativa es usar otra ancla para controlar la inflación. Y esa ancla tenía que ser el ancla monetaria. Entonces empezó un programa muy duro, manejado, creo que, magistralmente por el viceministro Jalilí. Se empezó el famoso manejo de caja diario, que no se podía gastar más, como Ministerio de Economía y Finanzas, de lo que se había recaudado. Eso ya era un cambio fundamental, porque previo a eso no importaba mucho el déficit total. Al final siempre se iba a encontrar financiamiento a si fuera causa de hiperinflación. Se dio una nueva ley del Banco Central que poca gente la comenta, pero que fue esencial. Se le prohibió al Banco Central, por ley, prestarle dinero al Estado. Y eso ha sido algo que dio muchísima confianza. Pero una vez controlada la inflación y logrado un orden en el lado fiscal, llegaron las reformas de mercado para abrir la economía. El gran desafío luego de la hiperinflación fue cómo reconstituimos el sistema de tal forma que pasemos de un sistema en el cual muchos o varios precios eran determinados discrecionalmente por el Estado hacia uno donde funcionara la fuerza de mercado, pero con presencia del Estado en acción reguladora, sobre todo en aquellos contextos donde había fallas de mercado. Y eso fue una tarea bastante importante, vamos a decirlo así, que rindió sus frutos. Y rindió sus frutos porque finalmente los precios empezaron a reflejar las escaseces relativas y definitivamente se eliminaba la posibilidad de mercados negros, por ejemplo, que existen cuando hay controles de precios que establecen precios artificiales para bienes y servicios. Se hace una serie de reformas estructurales que avanzan muy rápido entre el 91 y el 94. Se privatizan empresas, se crean los reguladores de los servicios básicos, se fortalece la superintendencia, se le da la autonomía al Banco Central, se inicia la reforma comercial, se empieza a integrar el Perú al mundo. Esas reformas realmente fueron muy rápidas hasta el 94. Todo eso empieza a guiar a la inversión privada de la economía en sectores donde realmente tendríamos ventajas internacionales. Entonces empieza un primer auge de la minería, empiezan a aparecer proyectos mineros importantes, se privatizan las telecomunicaciones, entonces vienen las inversiones grandes. La privatización fue hecha no solamente para obtener dinero, sino para inyectar eficiencia en empresas que estaban generando pérdidas cuantiosas al Estado. Todos esos cambios en la economía se han visto reflejados a través de las noticias y en el análisis de gestión. Entonces en el orden macroeconómico, esto de ordenar la economía, hacer que haya responsabilidad en las finanzas públicas, la independencia del Banco Central, que no pueda financiar déficits fiscales, ¿no es cierto? Pero también ya en el orden microeconómico, de que las fuerzas de mercado es una economía de mercado donde son las fuerzas de la oferta y la demanda las que terminan los precios de la economía. Hay competencia abierta al mercado internacional, los consumidores no tienen que pagar excesivamente por productos acá en el Perú porque están sobreprotegidos. En resumen, uno se da cuenta cómo uno libera las fuerzas animales, animales no de burro ni perro, sino animales de ánima y los empresarios de todo nivel empiezan a transformar un país y nos hemos convertido en la estrella latinoamericana, pero todavía estamos muy lejos de ser un país en desarrollo.